Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un... ¡Que no me interrompa la intro! Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Insurgents Y bueno, lo habíamos dejado aquí en esta ruta En la que tenemos que salvar a nuestro amigo... Amigo entre comillas, porque me importa nada Eh... Damián, porque lo habían suquestado Así que nada, pues tenemos que venir nosotros a salvarle el pellejo Y... Ya está, eso es todo ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? ¿Entra el público? Creo que no, vale Pues ya está Eh... Yago está roto, vale Yago está bastante roto, la verdad Pero bueno, hay que aprovecharlo Eh... He ido a comprar fuera de cámara medicinas Ya me permiten comprar revivires Así que genial He comprado, creo, seis Skuntank Y... ¿A quién saco yo? ¿A quién saco yo? ¿A Cleaver mismo? Sí Eh... ¿Qué he estado hablando yo? Ah, sí, he ido a comprar medicinas Ya me dejaron también comprar hiper pociones Pero he preferido comprar super pociones de momento Y... La verdad es que poco más Cleaver sigue fallando ataques Lo cual está cojonudo Y tiene lanzallamas Anda, qué bien, qué divertido Pues nada, vámonos Voy a sacar a Ace Y... A base de rodas de fuego Porque otra cosa Vale Tengo Flash Flash Fire Joder Flash Flyer Tengo Flash Fire Amigo Cometiste un grave error Ah, pero bueno Lo recuperas con un crítico, claro Si lo... Lo raro se hubiera que... O sea, lo raro Es que no me haya matado Lo raro es que no me haya matado Pero bueno Vamos a ir gastando ya pociones Porque... Pociones, el Pokéyard No quiero gastarlo de momento A ver Super poción Una por aquí Otra por aquí Y como ya estoy generoso Para allá hago otra Venga Vamos a ver Vamos a ver Joder Los Pokémon salvajes Solo salen Stanky de estos Y Venipid Según he visto Vamos, tampoco estaba buscando mucho De verdad que no puede huir De verdad me estás diciendo que no puede huir Joder, tío Madre mía Antíoto me quedan solamente dos ya A este paso A ver Vamos a ver Por aquí puedo venirme Así que genial Ah, mira Esto es un Antíoto me parece Ah, no Pues es un Despertar Pues nada Vamos a luchar por aquí también Y... La verdad es que poco más No hay mucho más que contar Vamos a ver si conseguimos ya Acabar esta puñetera ruta Pues estoy hasta las narices Ya de tanto combate Ah, tío Sí, Leo Espero que lo mate de un golpe Bueno Not even close Voy a cambiar Y voy a hacer un patada baja con... Con Cliver Y debería bastar De momento Tiamat y... Y este y Link No me están sirviendo de mucho Porque... Es que claro Tampoco están teniendo Muchas opciones En plan... Combates Sencillos para ellos Pero bueno Poquito a poquito Intentaré que aparezcan Lo más posible Dentro de lo que cabe Shiftry Pues mira Shiftry Sí me vale para Link Shiftry Sí me vale Porque tengo doble patada Así que... A ver qué es lo que tiene él también Nasty Plot Vale Se va a subir un montón De ataque especial Pero... No creo lo mate... Necesito otro doble patada Que haga otra vez Nasty Plot Que le va a ir muy bien Nah Hace hoja afilada Lo cual no tiene sentido Porque hoja afilada Es un ataque físico Y no especial Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Mejor para mí Vale Shiftry muerto Si encontrás un huevo suerte Alguna cosita de estas Estaría muy bien Nivel 29 Ya me dijeron también Que hasta el nivel 40 Y algo Una prendenido Quintierra viva Pero bueno Espero conseguir terremoto Porque quiero hacer El atacante físico Con terremoto Puya nociva Avalancha quizás No sé Ya veré Ah... Shockwave A ver si lo mato De un golpe Please Sí Perfecto Perfecto Sí señor Sí señor ¿Cómo está derroto Yago tío? Parecía Parece que fue ayer Cuando era un Ralts De mierda Inútil Y bueno Y Kirle Tampoco que hiciese mucho Siendo un Kirle Pero bueno Ya me entendéis A ver Relicant Vale Relicant tenía mucha defensa física Pero en especial Creo que no tenía demasiada O era el revés No estoy seguro Tumbarrocas No Uy Uy Como va a ser más rápido Relicant Por Dios Madre mía Madre mía Yo no entiendo esta vida Este juego No entiendo nada Ha llegado a un punto En el que no entiendo nada Doble patada Mátalo No lo va a matar Vale Menos mal que ha hecho derribo Y va a fallar Si iba a hacer un hidropulso O algo así Nidoking estaba bajo tierra ya Enterrado y sepultado A ver 2170 Sube nivel Si Nivel 30 Pero lo de aprender ataques Ya lo deja para otro día Hostia Y una lomomola ahora Buah Uff Con lo que yo os he dicho Es el Pokémon De los Lammers Como lo bauticé En su día A ver Bueno Ah vale Un crítico Wake up slab Eso que era No lo sé Pero Ay es que entonces No puedo sacarle a Voy a cambiar Y voy a sacar a Ann Por ejemplo Decide de revivir A guard the war Pero es que claro Wake up slab Es super efectivo También contra Es super efectivo Contra hielo Así que me mataría De un golpe seguramente Protección para nada Muy bien Lo típico A ver Carantoña Mátalo Hostia puta Lo que aguanta esa mierda Vale Transforman Tipo agua Pues a Coca-Cola Madre mía Que desastre No le quito nada Otra vez Carantoña Menos mal Menos mal Último Pokémon Starmie Tiamat Creo que es Prácticamente lo único Que podemos hacerle Lo que podemos sacarle Quiero decir Shadow sneak Mita de vida No Buah tío Es que me sorprende Lo malo que es Que es el Charmeleon Tío Me sorprende mucho Lo malo que es Pues es que está Súper efectivo Y además lleva equipado El hechizo O sea No sé Vale Cambia a Starmie ¿Por qué? Por Crohn Buah Pues vaya fiesta Al menos le ha pegado Voy a sacar a Cleaver Así con un poco de suerte Aguantase Y podéis hacerle El ataque Pero no sé yo Knock off Vale Poco efectivo Me quita la banda Focus Patada baja Protección En serio ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Patada baja He matado un golpe Seguro Eh Ahí está Vale El último era Starmie Así que Blizzard Quiere aprender Ventisca Pero no quiero quitarle No es que tiene Muy mal ataque especial No merece la pena Tiene muy mal ataque especial No merece la pena La verdad Si fuera el Ray Hielo Quizás sí Pero No merece la pena Diamante de nuevo A ver si puede ser Que me ataque Y no vaya a hacer el capullo Con Rayos confusos Y demás Voy a intentar Paralizarlo ¿Qué coño? Si lo paralizo Tengo mucho ganado A ver Paralízalo Vale Pues no Paralízalo ahora Por favor Tiamat Vale Gracias Tiamat Paralízalo Es que no sabe hacer otra cosa Paralízalo Vale Paralízalo Por favor Tiamat Paralízalo Vale Pues no lo paralices Pero paralízalo ahora Por favor ¿Cuántos te hacen falta Para paralizarlo? Si me lo estuvieran haciendo A mí Ya me habría paralizado Vamos 50 veces Nada Como Tiamat No responde bien Voy a tener que Revir a Iago Ay de verdad Que paciencia A Iago Revio confuso otra vez Es que no sabe hacer otra cosa Tío Anda No, no Es que no hace otra cosa Tío Nada más que eso Simplemente para hacerme Perder el tiempo De verdad que yo flipo No, voy a sacar a Iago Pues esta Esta al final Se nos acaba matando el solo Bueno Esta ¿Por qué te amates? Hembra Claro Mujer tenía que ser Ay Mujer tenía que ser Ya me vendrá alguien Súper racista En los comentarios Llamándome racista En los comentarios En plan Oh Machorro Asqueroso Vivan las mujeres Ya me digo lo contrario Pero ya vosotros Lo que penséis Normalmente dicen que piensa mal Y acertarás Pero no es el caso A ver Shockwave Por favor Mátalo Mátalo de una puñetera A ver que estoy hasta las narices Ya Vale, pues no lo matas Vale, menos mal Yo empezaba A cabrearme Vale Starmy fuera Menos mal Madre mía Vamos Es que Lo que hemos tardado En encargarnos Un Starmy de mierda Calmind Bueno Bueno Voy a quitarle a Izzard Me quedo con Calmind ¿Quién necesita prioridad? Si ya tenemos a La prioridad de Entiamat O sea que A ver Agua verde Paso de luchar contigo Ah No puedo hacer surf Bueno es que no tengo surf Pero yo que sé Que no me quiero dejar Entrenadores Tío Es que es el problema Pero es que entonces No sé si que haremos la ruta En este En este episodio Vamos a intentarlo De todas formas Yo sé tío XD 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 A ver Si ya sé que soy la visa El cult Y muy bien Ay Hay demasiados entrenadores Y además la ruta No es corta precisamente Pero es que claro Si me voy dejando entrenador Y luego llego al líder Y con un nivel de mierda Es el problema Tendría que haberlo Paralizado Pero bueno Shockwave No mata Suponía Lo suponía No quemes Vale Bien 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 Siguiente ¿Cuál es? Kingler No voy a cambiar Y en 36 Ahí lo tienes Shockwave Podría haber aprovechado Para proteger Para curar Si lo hubiera sabido No me importa que muera ahora Hombre Que me gane en velocidad Me parece ya curioso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es el juego Carantoña Buah chaval Otro crítico Y fallo Bueno 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 Madre mía Lo que es que no le ha subido el ataque También en el garra metal Porque vamos Es que últimamente Me parece increíble Me va a matar de un golpe seguramente Pero Yo creo que si hay que intentar Al menos hacerle daño Vale Bajo la velocidad Lo cual está bien Ahora hasta luego Cleaver Que no Que era broma Que era broma Que era broma Si Cleaver tiene una defensa bestial 2592 puntos Es que no puedo dejarme estos No puedo dejarme estos combates Es que son Una barbaridad de experiencia A ver Super poción Por aquí Y dos revivires Madre mía tío Buah Venía con seis revivires Bueno pues ya me quedan Dos me parece ¿no? Si Vamos a hacer las aguas frescas Porque están fresquitas Y hay que aprovechar Porque como se calienta el agua fresca Está mala Bueno no está mala Pero que se había meado ¿Sabes? Tú ya me entiendes A ver Otro más por aquí Venga si Muy bonito Si Ay dios A ver que tienes tú Frogadier No Qué ruido tío Vale me ha hecho lanzamiento No sé para qué Toma un shockwave Y muere de un golpe Ale El ruido es asquerosísimo tío Kingler otra vez Vale Sigo sin ganarle en velocidad Lo cual me sorprende mucho Pero bueno No sé Al ha muerto de un golpe Y experiencia rica para Iago Eso venía el 34 Madre me ha pasado De ser un inútil A ser la hostia A ver Pero mejor hombre Nos viene muy bien Aquí hay algo No A ver Quiero ver Una cosa Vale no tengo No tengo demasiados pps de shockwave De onda voltio 7 solo Bueno yo creo que son suficientes Pero bueno Vamos allá Hola ¿Qué hacéis? ¿Secuestraí a mi amigo o qué hacéis? Nada por aquí Ah sí que has venido Persona de esta No te esperaba verte Hemos oído Te hemos oído hablar de Miu Mientras estaba caminando Por el lado del gimnasio ¿Sabes? Alguien que tiene la oportunidad De ser el héroe de la profecía De la profecía De salvar el mundo Debería tener un poquito más de cuidado Sobre lo que dice Sí la culpa es de ese gilipollas Que podéis tirar al río verde ese Y que se convierta En el doctor Octopus Por ejemplo Así que sí Aquí está el trato Nos das a Miu A cambio de tu amigo No lo hagas Soul No si no lo piensas hacer Tranquilo No lo piensas hacer Te quitaremos a Miu Por la fuerza Cultistas Vamos a destruir A este niño imprudente Sí señor Pues vale Combate doble ¿O qué? Vale sí ¿Y yo qué tengo? Oh Nido King Malo Vamos a hacer Shockwave aquí Y chip away al Starmie Quiero cargarme al Starmie Pero ya A ver Sheer Call Me ha hecho Buah chaval Ole tus huevos Me ha hecho ¿Cómo se llama? Mátalo please Sí lo va a matar Sí Mañana Ah ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el ataque este? Buah tío Va a empezar a recuperarse Como un gilipollas Bueno Y al menos muere Nido King Y tengo un Pokémon Para sacar Que me sea útil Ahora mismo Cleaver Yo creo Sí Con Cleaver Debería poder Shockwave Vale Ahora Shockwave Aquí Y patada baja Ahí A Quayette Wow No quitas una mierda Primo Bueno Starmie está muerto ahora Falta ver si el Dewon Que creo que también Sí Crítico que no ha importado Como siempre De los míos Yo es que no lo entiendo Tío Tengo una suerte Acojonantemente mala Con los críticos Eh ¿Por qué ha salido eso? Sí Solamente le cae un Pokémon Y no la del Starmie Pues no entiendo No lo entiendo Pero bueno Vale Más puntitos ricos Eh ¿Tiene infinitos Pokémon o qué? Vale El Scrap Lo más ulsta Ni lo más mínimo Voy a focusar a la Ah vale Ya se ha ido de la confusión Genial Mátalo de un golpe Please Bien Porque ahora el Scrap Yo creo que lo mato Con un Shockwave Con una onda a volteo Yo creo que muere El 35 ya para este Madre mía Sí Sí que muere Perfecto Vale Ya no hay más Pokémon ¿No? Bien Perfecto Perfecto Vale Ahora nos toca Contra esta ¿No? Vosotros sois patéticos Eh Parece que nos Eh Parece que nos estáis Escuchando Parece que nos estás Escuchándonos Niño Eh Haré lo que haga falta Para conseguirlo Al mío supongo No podemos convencerte Así que preguntaré a Miu Al Miu mismo Miu Escucha esto Y escúchalo bien Este líquido verde En el suelo Está altamente Corrompido O O polucionado Es que no sé No sería correcto Es bastante corrosivo Sí Básicamente Eh Si te caes dentro Podría Tirar dentro A una persona La mataría En segundos A ver Si no apareces Ahora Empujará este niño Damián Al agua Y no querrás Y no querrás Eso ¿Verdad? El El final De una Vida inocente Bueno ¿Qué dices? Miu Ah Así que viniste Miu Pero no puedes Dejar a Soul Solo Ja ja Pokémon como Miu Son bastante Predecibles Ahora Miu Si quieres Que este chico Viva Ven aquí Eh Es hora De que dejes A Soul Y te vengas Con nosotros En tu lugar Ay Shaming Y se lo lleva LOL ¿Y eso? ¿Quién es eso? ¿Es ese Arceus? ¿El sonido ese? Ah No Pues Que cosa más rara Es el Arceus El sonido ese Shaming Shaming ha purificado El agua Usando El ataque Seed Flare O Seed Flare Ability Es increíble What? Shaming? ¿Por qué está Shaming Otra hada legendaria aquí? La ha llamado Miu Para pedirle ayuda No podemos enfrentarnos A dos legendarios a la vez Culto Avisal Nos retiramos por ahora Soul Damian Podéis estar seguros De que estaremos de vuelta Ah pues muy bien Si que Shaming ¿Por qué ha venido A rescatarme? Porque es un puto capullo Que se mete en medio Donde no tiene que meter Si habla más de la cuenta Y por tu culpa Casi nos la lían muy parda Pero ya está Por eso solamente Vale Si ahora que el culto Avisal Sabe que los tenemos Intento encontrar a Nora Y decirle Todas horas Buenas noticias Buenas noticias Dice chavales Que te reviento En fin Miu Miu Ah se ha tenido El polvo de shaming Creo que si Polvo de shaming Ahora puedes usar El ADN de shaming Para transformarte Y usar La habilidad Sheet Flare Fuera de combate O sea Para purificar el agua Pues aquí Pues aquí había un objeto Aquí Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Y nos llevamos Una hiper poción Lo cual está genial Y Tengo bastantes ganas De llegar a Helios City Está muy lejos No No A tomar por culo No Lo siguiente De lo siguiente De lo siguiente De lo que va después Joder chaval Pues no me queda Para pillar todavía Helios City Para llegar a Helios City Todavía Buah Pues nada Despacito Pero sobre seguro A ver Por aquí Que no quiero que me pillen Pokémon salvajes Son muy pesados A ver Vamos a coger el equipo ahora Y voy a poner primero A Nidoking creo Porque está un poco Muertecito Es que ahora mismo Ni Yago Ni Ni Cliver Ni siquiera Eish Deberían combatir Deberían ser esos tres Pero es que es complicado Es complicado Porque no tienen ataques Muy potentes Bueno Azumarill sí Azumarill sí Pero era básicamente Que no lo he usado Porque todos los Pokémon Le dan de agua Así que Todos los Pokémon Que me han sacado Así que De vez en cuando había Algún Screlp Y demás Aunque sí que le podía haber dado Algún Croodont De los que han sacado Pero bueno Es igual No pasa nada Vámonos Ataques por cierto Voy a repasarlo Un momentito Que no tenga ningún ataque Importante No Charge Beam No se lo voy a enseñar Frost Breath Creo que tampoco Me le hace la pena Sinceramente ¿Cuánta potencia tiene esto? A ver Es que No se lo voy a enseñar Porque luego Aprende Rayo y Hielo Y abre No he gastado No he gastado la MT Porque no se pierde Pero creo que es una estupidez Espera Anda Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo bien Porque no sé si va a tener Incluso A ver si va a tener Más potencia Que el otro ataque de hielo Que tengo Y la estaremos liando A ver Es un ataque especial Eso sí lo sé 60 No ¿Cuánto tiene? Sí 60 y 90 Pero voy a fallar Bueno Venga Anda Vamos a quitarle Nieve Polvo Y le vamos a enseñar Frost Breath Que no sé lo que es Creo que era Tiene un nombre muy raro En español Hola Mira mis raros Pokémon Tiene un nombre muy raro Sé lo que hace Pero no me acuerdo No, no, no Este no era el del nombre raro No El nombre raro era Liofilización Que ese es el Que hace daño Los Pokémon de agua Pues como se llamaba esto Buah tío Es que míralo Es que no le quita nada Es que No le quito nada Superfang No le quita nada tío Muy poquito le quito Vale Aguanta otro golpe Surans Va a quitar muy poco Vale Quitaría muy poco Si no me diese un crítico Madre mía Tío Impresionante Lo de los críticos Impresionante Spinda Voy a mantener Y cambio Para que suda al menos Nivel 31 Y Spinda Me lo quiero quitar rápido Voy a sacar a Cleaver Me lo quiero quitar rápido En medio Porque Tiene Danza Kaos Y demás mierdas Así que no No quiero perder mucho El tiempo contra él Vaya hombre Aprecio el cambio ¿No? Y otro crítico Vale bien De verdad que no lo entiendo Un poco efectivo No me va a matar Ahí está Patada baja Ala Tira Tira lejos Suelo Buah tío No Tengo que sacar a Yago Si es que ese es un problema Ese es el problema Pero bueno Frost Breath Por ejemplo Y así vemos la animación Que tenga Buah pedazo de animación Siempre es crítico Este ataque Así que Está correcto Por si alguien se pone A chetar las defensas Porque los críticos No No importan Cuando haces un crítico No importan Las defensas y demás Las chetadas En defensa y demás Vamos a guardar el equipo Con un par de pociones Y lo vamos a dejar Por aquí Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Vale ya no me quedan más Si una más Pues ya está Pues como digo Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Like favoritos Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Insurgents Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!